Me sentí muy bien, porque fue la primera vez en mi vida que mi familia me vio de mujer. Bueno, mi nombre es Yajaira Yasmin y tengo 45 años y vivo acá en Quilmes Oeste, barrio Los Eucaliptos. Yo soy de Perú, distrito de Tumán, que me vine hace 11 años atrás. Mi amiga me dijo, vamos a Argentina, ya vas a trabajar. Ella me llamó, me dijo si quería venir. Nunca había visto cosas tan grandes con edificios, con mucho movimiento de coches. Entonces, los primeros momentos que cuando yo vine, no me sentía bien, porque no era lo mismo dejar tu país uno. Y tuve que superarlo, salir adelante. Realmente, mis sueños, mis sueños serían irme a ver a mi familia. Yo hace 5 años atrás, yo viajé a Perú. Me fui más por los 50 años de mi hermano. Y yo le dije a mi hermana, yo salgo como salgo. Si mi familia me quiere ver así, que me vea. El que no, me sentí muy bien. Porque fue la primera vez en mi vida que mi familia me vio de mujer. Me enfrenté a eso. Ya tenía que sacar de mí, de lo que yo soy. Nadie me dio la espalda. Todos me miraron de cuando ni bien entré con el bebé. Parecía una quinceañera. ¿Qué esperaban, viste? Todos voltearon así. Mis hermanas me quieren. A ella no le importa lo que yo soy. Si ella me dice, si tú te sientes cómoda así, tú eres lo que eres. Porque yo he visto muchos casos que la familia los botan a la calle. Y eso no es justo. Somos seres humanos. La verdad, yo le doy un consejo a esta persona que está encerrada en ese mundo y no puede salir. Que cerra la luz. Que demuestra lo que es. La de la alegría, la liberación que tenía. Dije, ya está. Yo me he visto como yo me he visto. Mi profesión me encanta. Y lo que pasa es que quiero superarme un poco más. Mi meta era trabajar y poner una buena peluquería. Mi meta es estudiar barbería. Porque las tinturas, yo sé. Clarita sé hacer, sé ser permanente. Sé hacer peinados para novia, maquiar para novia. Porque he maquillado acá a unas cuantas quinceañeras. Mi peluquería ideal se llamaría Yajaira Corte y Estilos. El nombre lo elegí cuando estaba en Perú. Salía de un boliche de una discoteca en Perú que le encontré en una pared. Ese nombre escrito. Yo cuando yo viví en Perú, yo era una transformista. Me de día a la noche me vestía de mujer y de día a la noche. Y como yo vi ese nombre, dije, bueno, basta con lo que estoy haciendo de estar de día de este y de noche de otro. Dije yo, no, este nombre me pongo el nombre de Yajaira. Y soy lo que yo soy. No sé, me he explicado por qué. Lo encontré, me lo puse. Es mío, solita. No sé, me he explicado por qué.